El 10 de octubre del 2019, una joven llamada Alia Peterson desaparece, junto con otra chica. Días después, en la aplicación de TikTok, aparece una chica misteriosa que lo único que hace es sonreír y escuchar canciones. Detrás suyo aparece el nombre Alia, y la gente comienza a sospechar que esto puede ser una señal. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro video, como vieron en el título, es un caso, o más bien, algo que pasó muy reciente, que tal vez no se le puede llamar caso, ahora vamos a ver a qué me refiero. Como ven, lo que tengo atrás es nuevo, no es el lugar donde estaba antes, es un departamento nuevo, me acabo de mudar, y por lo tanto no está completamente terminado. Atrás probablemente más tarde aparezcan más cosas, a medida que vamos haciendo más videos, van a aparecer probablemente tal vez una alfombra, un televisor, vaya hay un televisor allá, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que no está completo el fondo, y que realmente no sé qué poner, así que si tienen sugerencias, me pueden decir. Also, mi gata no está porque todavía está en el otro departamento, porque bueno, las fiestas, fuegos artificiales y todo lo demás. No quería que lo pasara acá, incómoda, sin tener un lugar donde esconderse ni nada por el estilo, quería que tuviera su lugar. Igualmente tengo que decir que tiraron muy pocos fuegos artificiales, así que un aplauso. Realmente mi gata la pasaba muy mal con los fuegos artificiales de los años pasados, y sé que perros, gente, la pasaban muy mal, así que genial, buenísimo, que tienen menos fuegos artificiales. Esto que vamos a ver hoy es un caso que estuvo en las redes sociales durante una semana más o menos. Empezó hace unos meses, pero realmente creo que la última semana fue el momento en el cual explota. Se habló en todas partes, se hicieron muchísimos videos, y hoy quería explicar el final de la historia, quería explicarles lo que pasó y su conclusión. Así que bueno, creo que no tengo nada más que decir, acá arriba tiene mi lista de reproducción con el resto de casos, en algún lugar que está en pantalla arriba hay una ahí que pueden cliquear para seguir viendo casos de este canal si les gustan. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas, y sin nada más que decir, comencemos con este video. TikTok es ahora mismo una aplicación muy famosa de videos cortos en los cuales se ponen canciones o clips de audio detrás. Hay proyectos en esta app que llegan a ser muy creativos. En general resulta una aplicación bastante interesante. Lo que pasa en este caso podría parecer lo mismo, tal vez es un proyecto que no entendíamos desde el principio. Todo esto resulta muy similar al canal de un hombre llamado Sitting and Smiling, en el cual él se sentaba a meditar sonriendo. Era algo que durante mucho tiempo intrigó a varias personas sobre qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo. E incluso hay un video que se volvió viral de él, en el cual alguien entra a su casa y él sigue sonriéndole a la cámara. Esa era su manera de meditación y este proyecto que vemos en TikTok se parecía muchísimo. El revuelo en esta historia comienza con esta cuenta, Sitting and Smiling, quien era una chica con pelo de color negro y flequillo, que comienza a subir videos a TikTok sentada mirando a la nada y sonriendo con música de fondo. Su primer video era ella sonriendo a un costado con una canción detrás, a la vez que llevaba un buzo de Harvard. Como es costumbre con esta canción, en varios TikToks usan esta ramera como referencia. Ahora mismo lo estarán viendo, pero resultaba bastante tétrico, ya que al principio si se miraba sin más el video, parecía una foto de lo quieta que estaba. Realmente parecía como si no se moviera en lo absoluto. Yo pensé, la primera vez que lo vi, que parecía una foto y cuando la vi moverse, poquitito, me asustó un poco. Este video y los siguientes están llenos de comentarios hablando sobre una tal Alia Peterson. Personas que preguntaban si ella tenía algo que ver con la otra chica, ya que resultaba bastante extraña su actitud. Con el paso de los videos se puede ver mejor el fondo que usa y en su puerta entonces se ve el nombre Alia. De ahí es que salen los comentarios preguntándose si tendría algo que ver. La gran coincidencia que tenían las dos es que Alia Peterson desaparece el 10 de octubre y esta chica comienza a subir videos el 10 de octubre a TikTok. De hecho, sus primeros cuatro videos son de esta fecha, por lo cual comenzaron a pensar que tal vez estaba pidiendo ayuda de alguna manera. Que tal vez sabía algo y por eso esta referencia. De hecho, en un video más tarde, ella confirma en los comentarios que se llamaba Alia. Jamás confirmó su apellido, de todos modos. A partir de esto es que montones de personas comienzan a mirar con detenimiento lo que estaba pasando en cada uno de los videos. Incluso dándose cuenta de que en algunos se le caía una lágrima, como por ejemplo este. Ahora, a día de hoy yo no noto la lágrima, pero muchas personas dicen notarla. Por lo tanto, se los voy a dejar de manera cercana para que lo vean con detenimiento. A partir de este momento, los comentarios comenzaron a indicar que ella parecía haber llorado. En uno de sus videos aparece con o un maquillaje muy rosa o los ojos rosados. A lo que voy es que con ese color de ojos parecía que hubiese llorado. A partir de esto, los comentarios indican que ella podría haber estado llorando. Cosa que al parecer se ve en este video. Pueden ver cómo su maquillaje cambia de un video al otro y cómo se la ve un poco más triste tal vez. Puede ser incluso que simplemente fuese su maquillaje, que su maquillaje la hiciera ver de esta manera. Y que no fuese nada más. Pero internet lo interpretó de una forma en la cual ella estaba sufriendo. Es acá cuando empiezan a decirle que si necesitaba ayuda, que hiciera ciertas cosas. Como por ejemplo este comentario que dice que use una remera roja con maquillaje verde. Si es que necesitaba ayuda en el siguiente TikTok. En este video tiene una remera roja y en los ojos sombra verde. Aunque ahora mismo no está muy claro cuántos comentarios tenía en ese momento. Ya que su TikTok estaba creciendo. Pero vuelve a suceder lo mismo con otro video. En el cual otra persona le dice que si estaba en peligro, use maquillaje naranja. Y en otro TikTok usa sombra muy naranja. Se nota bastante. Como digo, no sabemos cuántos comentarios tenía en ese momento. Como para calcular si realmente coincide con los comentarios o no. Pero es una de esas cosas que la gente iba notando a medida que la situación iba pasando. Por lo que evidentemente tenemos capturas de todo esto. Con el tiempo ella fue corriendo a la cámara de ángulo para que no se viera la puerta con su nombre. En ese momento se pensaba que o ella quería ocultar lo que sabía de Alia Peterson. O le molestaban los comentarios con respecto a este caso. Hay varias cosas en ese momento que preocupaban a la gente que la veía. En primer lugar se indicaron cosas raras en el cuarto que de todos modos no eran completamente comprobables. Como por ejemplo, una soga atada a la punta de la cama y una botella atrás que por la forma y el color la gente indicaba que era cloroformo. Pero creo que una de las más perturbadoras de todo este caso es este TikTok donde aparece con una remera, ella sonriendo a la cámara como siempre, y en la remera una niña mirando al frente con una entidad oscura detrás. Muy parecido a lo que ella estaba haciendo. Ella estaba mirando directamente a la cámara y quién sabe, tal vez había alguien atrás. Se pensó que esto probablemente era una especie de grito de ayuda, de que realmente estaba pasando algo y de que alguien la estaba observando. Y aunque durante un tiempo este caso se enfocó en Alia Peterson por el nombre que tenía en la puerta, la gente comenzó a notar que había más parecido con la chica que se escapó con Alia. Ella es Martha Ruiz. Estas dos chicas desaparecen juntas el 10 de octubre. Y se veía como esta chica de los TikToks tenía más parecido con Martha que con Alia Peterson. Para dar el contexto completo les voy a decir lo siguiente. Estas dos chicas desaparecen de College Station, en Texas. Como pueden ver en el mapa, este lugar es bastante chico y es más conocido por albergar el campus de la Universidad A&M. La policía de College Station anunció que antes de irse, Martha tenía puesto un monitor de tobillo y que se lo sacó para escaparse. Ambas niñas de 16 años desaparecen entonces juntas el 10 de octubre. La teoría que se formó es que tal vez la chica de los TikToks no era Alia, sino su amiga Martha. Haciendo una referencia a Alia Peterson. Comienzan entonces a superponer fotos para observar el parecido y sí, en efecto, eran muy parecidas. Eran más parecidas ellas dos que Alia con la chica del TikTok. Entre otras cosas que resultaron bastante llamativas, hubo una ocasión en la cual esta chica puso un número, de una manera en la cual solo se pudiera ver si subían mucho el brillo. Es decir, una persona que estuviese observando con atención podría descifrarlo, pero no muchas personas más. Entonces alguien subió todo el brillo y publicó la imagen que se veía en el video. Números que eran en realidad coordenadas. Esto indica una zona en Estados Unidos que pueden ver ahora mismo en la costa del lago Jordan. Estas coordenadas también indicaban que estaban cerca de una casa en el medio del bosque. Lo cual resultaba un poco extraño. Estaría pidiendo ayuda, estaría diciendo algo sobre tal vez que había algo en esta casa en el medio del bosque. No se sabía y nadie podía ir a comprobarlo. Aparte se empezó a notar que tenía algo en el talón, algo que ella al parecer ocultaba. Bien podría haber sido que se lastimó el talón o también se pensaba que podría ser una tobillera de monitoreo. Aparte de esto también en un video aparece sobre su cabeza en blanco el número 17. Que al decírselo a Siri en el iPhone aparece como un número de emergencia. Y por último están las historias de Instagram que eliminó. Antes ella tenía una cuenta de Instagram que más tarde eliminó y en ella publicaba algunas historias extrañas. Una de las más raras fue cuando publica No estoy lejos de escapar. Pero vayamos al punto de todo este asunto. ¿Por qué una chica desaparecida estaría haciendo referencias a su otra amiga en TikTok? ¿Por qué haría eso? Suponiendo que realmente era Martha y no Alia Peterson. ¿Por qué se pondría con el celular a hacer historias sonriendo y poniendo claves detrás? ¿Tenía algo de sentido todo lo que estaba pasando o simplemente era un juego de internet? Entre las teorías que surgieron había una en especial que era completamente incomprobable. Y era la teoría de que esta Alia que aparecía en TikTok tuviese esquizofrenia. El comentario que aparece alegando que ella tenía esquizofrenia es el siguiente, lo pueden ver ahora en pantalla. Y se los voy a leer. Ella no está secuestrada. Quiere cambiar su apariencia porque se escapó y además quiere hacernos creer que está secuestrada porque tiene esquizofrenia. Sinceramente este comentario es bastante incomprobable. No se puede realmente confiar en lo que dice esta persona, pero fue una de las principales teorías. El caso hasta este punto se parecía muchísimo al de Marina Joyce. Una joven que a través de los videos que hacía para YouTube parecía pedir ayuda. Tenía una actitud muy extraña, parecía que estaba secuestrada. Siendo que al final simplemente tenía algunos cuantos problemas con sustancias. En el caso de Alia la situación va avanzando y en cada video van apareciendo más y más detalles. No estaba diciendo ayuda como lo hacía Marina Joyce, pero había ciertas cosas que llamaban muchísimo la atención. Entre ellos no solo estaba esto de la soga detrás de la cama o simplemente que lloraba en algunos TikToks, sino que también de repente en uno de ellos aparece un payaso mal dibujado en la pared. En otro, uno de los más conocidos aparece detrás una persona cerrando la puerta de una manera bastante fuerte, se nota en el video, y llega a ser un poco raro que ella publique ese video porque podría haberlo grabado de nuevo sin ningún problema. Sin embargo también pudo haber estado haciendo una referencia a justamente Sitting and Smiling en YouTube, este hombre que seguía sonriendo a la cámara más allá de todo. Algunas personas entonces empiezan a teorizar a partir de esto que tal vez ella meditaba también de esta manera, que estaba tranquila, que la ponía tranquila a hacer esto y que lo grababa más allá de cualquier cosa. También está el hecho de todas maneras de que no había ninguna necesidad de cerrar la puerta de esa manera. Miles de videos comenzaron a surgir en YouTube intentando encontrar la respuesta a lo que estaba pasando, intentando ver si las coordenadas que había escrito tenían algo que ver con su ubicación o con tal vez algún secreto que nos quería mostrar. Ya que secretos al parecer había. Durante la noche ella dejaba su cuenta en privada. Durante el día estaba todo bien, pero de noche de repente desaparecía absolutamente todo y nadie podía acceder. Parecía entonces que durante la noche quería ocultar algo, pero ¿por qué? Se comenzó a decir que tal vez las personas que le dejaban el celular durante el día, se lo revisaban durante la noche y que por lo tanto si cerraba la cuenta, tal vez no podrían ver todo lo que estaba diciendo. Una de las personas que más se enfocó en este caso fue el usuario de Facebook, Regina Alviso, quien realizó publicaciones siguiendo todo lo que la cuenta hacía y dando su opinión acerca de lo que iba sucediendo. Gracias a esto, montones de personas se sumaron a formar teorías al respecto. Por ejemplo, en uno de los videos hay una flecha blanca apuntando al nombre en la puerta, a partir de lo cual se encontró un comentario que hacía referencia a esto diciendo lo siguiente, Si necesitas ayuda, muestra una señal con color blanco. A partir de eso entonces se creyó que esa señal, esa flecha apuntando al nombre, era la señal de que necesitaba ayuda. Y una de las cosas que más llamó la atención en realidad y que más perturbador me pareció es lo siguiente. Una de las canciones que usa es una de Melanie Martínez llamada Tag Your It, la cual habla de hecho de un secuestro. Y esta es una parte de la letra que les voy a leer ahora. Al bajar tu ventana atintada, conduciéndose a mí muy despacio, dijo Déjame llevarte a un lugar de placer, tengo caramelos para ti adentro. Corriendo por el estacionamiento me persiguió y no iba a parar. ¿Puede alguien escucharme? Estoy escondida bajo la tierra. ¿Puede alguien escucharme? Estoy hablando conmigo misma. Y déjenme decirles que ustedes mismos pueden ir a ver el resto de la letra, está en internet, en español y en inglés, pero el videoclip de Melanie Martínez lo deja bastante claro. Esta canción habla de un secuestro. Y esta chica en TikTok va y usa esta canción, sonríe frente a la cámara, y algunas personas lo vieron como una señal. De todos modos, ella seguía publicando comentarios de este estilo que ven ahora en pantalla, diciendo lo siguiente. Muchos de ustedes piensan que estoy secuestrada, literalmente muchos comentarios sobre mi seguridad, estoy bien, además lo siento mucho si preocupé a alguien. Y también responde unas cuantas cosas, como por ejemplo la edad que tiene, que tiene 17 años, un año más que las chicas desaparecidas. Y también responde que está inspirada en el canal de YouTube de Sitting and Smiling, el hombre este que meditaba mientras sonreía. Pero esta historia inicial en la cual se considera que ella es Alia Peterson y que está secuestrada, comienza a caerse a pedazos cuando se descubre que las chicas desaparecidas habían sido encontradas. Que Martha y Alia habían sido encontradas por las autoridades y que estaban de vuelta en sus casas. Entonces, ¿quién era esta chica? Ella jamás había dicho que era Alia Peterson y de hecho confirmó varias veces que no lo era. Dijo varias veces que lo hacía solo por diversión y que estaba motivada por el canal de YouTube de Sitting and Smiling. De hecho, ella misma subió un video a TikTok hablando con los amigos, diciendo que estaba todo bien. Dejó un comentario donde decía que ella estaba bien, que no le pasaba nada. Aunque viendo su perfil de TikTok ya lo eliminó, así que no lo van a poder ver a menos de que vayan a YouTube. Tal vez de hecho lo puedo rescatar, así que si lo pude rescatar de alguna manera, está acá. Y de hecho, su último video en la aplicación ya es diferente a lo que tenía antes. No está sonriendo a la cámara, tiene una expresión diferente y las manos en otra posición, fuera de lo que normalmente hacía. Por otro lado, en su perfil podemos ver que dice Not Alia Peterson, Not Kidnapped. Lo que quiere decir, no soy Alia Peterson y no estoy secuestrada. Así que bueno, esa es la conclusión de todo el video. Más allá de la exageración de internet y de la preocupación muy real de ciertas personas, este tipo de cosas son muy divertidas. Es entretenido ver cómo la gente de internet se involucra en todo esto, cómo comienzan a investigar, cómo comienzan a buscar cada pista que aparece. Son divertidos estos juegos, pero no hay que tomárselos muy en serio. Evidentemente nos llevó a todos a hacer un video al respecto, nos llevó a todos a escucharlos a ustedes viendo los comentarios, lo que nos sugerían y hacerlo en definitiva. Como dije antes, muchas personas en YouTube hicieron este video, hicieron el video del caso de Alia Peterson. Pero déjenme decirles que las chicas que desaparecieron ya las encontraron, están bien. Y esta chica no es Alia Peterson, es Alia, pero solamente hacía videos en TikTok para divertirse y como inspiración de un canal de YouTube. Evidentemente yo no sé cómo empezó, no sé si realmente lo tenía planeado desde el principio o si simplemente quería hacer videos como Sitting and Smiling. Y terminó en todo este revuelto, vio una oportunidad de divertirse y comenzó a poner pistas por todas partes. Tal vez simplemente vio la atención que le estaban dando y comenzó a jugar un poco más. Lo cual no tiene nada de malo realmente porque una y otra vez dijo que no era Alia Peterson y que aparte estaba bien. Que no le creyeran es otra cosa. Digamos, no fue como el caso de Marina Joyce, en el cual ella durante muchísimos videos lo ignoró completamente y dijo que estaba bien cuando realmente estaba muy mal. Es un poco diferente a ese caso, pero bueno. En fin, esta es la conclusión. Así que bueno, díganme sus opiniones abajo en los comentarios o qué teorías tenían durante el caso mientras lo estaban viendo porque sé que muchos de ustedes estuvieron pendientes de esta cuenta durante el tiempo en el cual surgía todo esto. Así que bueno, ya saben, los estoy leyendo abajo en los comentarios y nada más que decir. Acá se termina el video. Acá al costado están mis Patreons. Gracias por apoyarme en esa página. Lo aprecio muchísimo. Realmente, realmente aprecio que me apoyen a través de ahí. Si quieren saber más respecto a Patreon, está abajo en el link de la descripción. Gracias a todos ustedes que me están viendo por YouTube. Realmente lo aprecio un montón. Perdón por el eco que probablemente están sintiendo. Espero que no se sienta tanto eco, pero sé que hay porque no hay muchos muebles. Tengo mi escritorio acá. Hay otro escritorio acá al costado. Hay una mesa allá, pero no hay nada más. Acá al costado va atrás mío. Voy a poner un sillón, creo. Ya saben, díganme qué se les ocurre porque realmente no sé nada de decoración y nada por el estilo. También hay que ver porque quiero que mi gata aparezca en los videos todavía. Así que hay que ponerle un sillocito, un puff o algo. Pero bueno, eso ya lo decidirá ella cuando venga. Y veremos qué le parece más cómodo. Así que bueno, sin nada más que decir, acá hasta acá llegó el video. Acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y por último, si quieren saber más acerca del departamento o de cómo lo voy decorando, me pueden seguir en Instagram que probablemente voy a estar dando detalles ahí. Estuve durmiendo muy poco todo este tiempo, ¿ok? Estuve durmiendo muy poco. Por fin estoy descansada. Pero bueno, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.